¡Es allá arriba! Aquí hay una arena. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué bonita! Estoy impactado de lo bonito. No comprendes la responsabilidad que cargo a mis espaldas. Mi trabajo es crear entretenimiento para las masas, pero creo que el público se ha aburrido de grandes espectáculos. He visto obras muy buenas. Y obras muy malas. Necesitamos algo más que una obra. Si el público sale de mis obras aburrido e inquieto, ¿quién sabe lo que podría tramar? ¿Crees que podría ponerse violento? Mi objetivo es mantenerlos intranquilos sin que se pongan violentos. ¿No conseguirás distraer a la gente de sus problemas toda la eternidad? No me he explicado bien. Sé de qué son capaces estos humanos si les dejas a su aire. No los estoy distrayendo, los hago felices. Da a la gente lo que quiere, pues. ¿Lo que quiere? Sí. ¡Sí! ¡Ya escucho los vítores! La legendaria de Caspis, Cassandra, se enfrenta a los mejores guerreros de la Atlántida y participa en el próximo evento. Me recuerda al Pancracio. Sí, a eso te podría ayudar. No exactamente. Pero sí que me han inspirado tus hazañas en Élide. Sé que harás un buen trabajo entreteniendo al público como entonces. Si sacamos esto adelante, vamos a dar la campanada. Podemos intentarlo. Ok. Bienvenidos a un nuevo y espectacular evento aquí, en nuestra amada ciudad. Esta noche nos invitamos a un invitada muy especial. Las casas de la Atlántida es aquí para... El primer desafío de nuestra heroína procede de las mismísimas cámaras de la... Me cabrío. No, 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 no. No, 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 no. Uh oh. ¿Y este quién es? ¡Falló! ¡Venga! Ok, ¿qué estrategia uso aquí? ¡Vamos! 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 ¿Pero qué es esto? Tengo que informar a Atlas. Atlas me la cagué en todo lo que pude, compa. Mil disculpas. Soy una mierda de jueza. Ah, chucha, mira. A ver. Esto va a ser un espectáculo. Hola de nuevo, Dicastis. Has llegado a tiempo de presenciar un momento inolvidable. ¿Los arcontes están encadenados? Los he invitado a todos para darles una última lección de liderazgo. A mí me parece una ejecución. Cada experiencia debe vivirse como una lección, incluso la muerte. Has estado en el inframundo y seguro que tú comprendes lo que estos necios no. Cuidado, Atlas. Soy la Dicastis. Y si alguien juzga a alguien aquí, soy yo. No pensarás que puedes darme órdenes. La autoridad de tu puesto no se extiende más allá de las puertas de mi palacio. ¿Vas a asesinar a tus hermanos? ¿Por qué motivo? Por el orden y la paz. ¡Por la Atlántida! Por Atlas, querrás decir. Soy el heredero legítimo de la Atlántida. Yo debería ser el Dicastis. No incumpliré la voluntad de Poseidón. Pero esos necios no merecen su poder. Seré mejor arconte que ellos. Cuando Poseidón sepa lo que has hecho, no dejará que te salgas con la tuya. Esta es nuestra costumbre. La del progreso. No eres una de nosotros. He visto tu compasión por los moradores de esta ciudad. A lo mejor nuestras costumbres no son tan perfectas como cree Poseidón. Los padres lo hacen lo mejor que pueden, pero no significa que lo hagan bien. Debemos cuidarnos unos a otros, aunque nos enseñasen que no. Muy sabia, Dicastis. Respetaré tu decisión. Por ahora. Wow. A ver. ¿Y ahora qué? Si pretendes llegar a gobernar esta ciudad, Cassandra. Vas a tener que aprender una lección muy importante. ¿Recibo esto a cambio de ayudarte? ¿Un sermón? Solo un consejo. En la Atlántida nada es lo que parece. Es una ciudad antigua. Y los que la habitan lo son todavía más. Me has ayudado, Dicastis. Y por ello te estoy agradecido. ¿Y eso? Esto no ha acabado, Atlas. Te equivocas. Sí que lo ha hecho. Alguien explíqueme qué carajo acaba de pasar. Ojeto de misión. Fragmento de llave. Guau. Bien, señoras y señores. Hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, por favor, déjenos su like. Compártanlo con sus amigos. Y suscríbanse a todas nuestras redes sociales. Tienen un link en la descripción de este video. Para que puedan llegar fácilmente a cada una de ellas. Se despide de ustedes. Fernando Gómez. Para Gameplay 507. Hasta la próxima.